Tadán! Windows 10 Technical Preview en un Nokia Lumia 520 Obviamente, como es un Technical Preview, y este no entra en la gama de los Lumias que están optimizados para esta preview Obviamente, no va a andar muy fluido, aún así, vemos que el hack que se encontró en el foro de XDA Developers funcionó correctamente Es un tutorial que se salió el día 13 de febrero y hoy recién 15, tuve el tiempo de verlo en un Nokia Lumia 520 Como ven, y sale un manual con las instrucciones Es como instalar un Windows 10 Technical Preview en cualquier Nokia Lumia En este caso yo tengo un 520 y un 920 Y lo que hice probar era mi 520 que es mi conejillo de indias Y por lo que veo, y como pueden ustedes también Funciona bien, funciona bien A pesar de que no está dentro de la categoría de los celulares de los Lumia adaptados para el Technical Preview 520, un celular muy básico Pero aún así es muy bueno Como ven, voy a ejecutar Cortana Siempre va a demorar y todo eso Creo que puedo hacer para ti, Hans Oh, Cortana es metróleaste Pues bien, como pueden ver Se había mostrado en otros videos Cortana cambió su... Manía, de ser, por así decir Cambió su interfaz A Cortana, como vemos, la vemos en el medio Ahora vamos a ver si podemos decir algo, Cortana Hello, Cortana How are you today? Hi, I'm doing well, thanks Pues como ven, funciona muy bien, Cortana Obviamente no nos va a responder a la velocidad que nosotros queremos Pues como dije anteriormente Technical Preview 1520 Instalado en la mala Bueno, más Pueden ver aquí, si no me equivoco la calculadora, la habían cambiado la interfaz, había sido una calculadora nueva ¿Ven? No sé, porque esto me hace pensar en Android Aún así es una calculadora con más funciones, una calculadora más poderosa, por así decir El probador de archivos El probador de archivos como podemos ver Lo cambiaron Y realmente hicieron un gran trabajo aquí los chicos de Microsoft Cambiaron bien en ese sentido La interfaz de las carpetas, de la manera en que se maneja el probador de archivo Muy cómodo Archivo MP3 Notificación Como pueden ver Una aplicación necesita atención Claro, como pueden ver aquí Ahora podemos borrar una notificación Sin ningún problema Ahora obviamente La interfaz de los ajustes También fue cambiado Fue arreglado Personalización, sistema, dispositivos En fin Esta parte también Se ve más acorde Más Cuanto a orden Se ve más ordenado El lock screen hasta el momento no ha cambiado mucho El lock screen sigue igual Pero claro Lo que tenemos de interesante Es el hecho de colocar un fondo De las baldosas Ahora obviamente Como vemos Las baldosas son de colores Esta es la baldosa grande Cortana también En un tiempo más Dijeron los chicos de Microsoft Que en algún futuro Technical preview Iban a lanzar Baldosas transparentes Con lo cual Ya no van a ser ni suble Ni de colores Sino transparentes Como pueden ver En el technical preview Aquí no viene El nuevo office Aún Que han mostrado Los chicos de Microsoft Aún falta Que lleguen A nuestras manos Como usuarios Comunes Entre unidades que somos Como pueden ver Aquí está la nueva aplicación De la interfaz La nueva aplicación De fotos Estas fotos Fueron sacadas Con La cámara Este Nokia Del 520 Lo siguiente Gracias. En fin, eso es todo desde este Lumia 520 corriendo a Windows 10 y mirar el preview Pro.